Música Hemos iniciado estas actividades de la facultad con esta feria acá en la Casa de Sarmiento que también marca la importancia y la vinculación que tiene la facultad con distintas entidades tanto provinciales como nacionales, en este caso el Museo de la Casa Natal de Sarmiento con la segunda edición de esta feria en la cual estamos mostrando trabajos de diseñadores y de gente emprendedora y la comunidad toda puede disfrutar de todo esto Yo creo que si vamos a editar esta feria y hacerla en otros lados también manteniendo esta vinculación entre la facultad de arquitectura y la comunidad particularmente con el tema de ir incorporando el diseño a la comunidad que la gente vea cuáles son las tareas que tienen principalmente nuestros diseñadores y mucha vinculación también tenemos entre los diseñadores y los artesanos que están haciendo una sinergia entre esas dos actividades, digamos, bastante importando y se están retroalimentando entre unos y otros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!